Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a EmpezarTV, el canal de televisión en directo hecho por y para nosotros los emprendedores. Y hoy le toca el turno a Smart Day COVID. Lo que vamos a ver es una visión diferente del emprendimiento en estos momentos que muchos llaman de adversidad o de crisis. ...de la teoría de la opcionalidad, que al final lo que viene a decir es que hay que embarcarse en oportunidades donde haya mucho que ganar y poco que perder. ...nuevas formas de teletrabajar, significa incluso que gente va a poder más fácilmente plantear, montar negocios para dar servicios a gente de otros países. Antes había un cierto temor ...a internacionalizarse. Creo que la gente va a internacionalizar y va a hacer toda la parte internacional. Es que no te puedes quedar quieto. Estamos en guerra, señores y señoras. Hay que moverse. ...y el movimiento está hacia lo digital. En marzo tuvimos una catombe, una catombe que de repente lo que parecía que iba llegando, pues se aceleró de una forma exagerada y los cambios que podía haber en muchos años, pues muchos de ellos pasaron en un par de meses. ...con un baño de realismo, de optimismo, de lanzarse, de atreverse, de buscarte sus compañeros de viaje y de aprender cada día, sabemos que estamos en un momento de oportunidad y que además hay dinero para financiar esas oportunidades. ...que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo y los emprendedores en eso pues tienen la última palabra. La internacionalización debe formar parte de su negocio y yo me siento en la obligación desde mi posición de consejero delegado de Stenda, que es la empresa pública de fomento de la internacionalización, de recordarles que esa visión tiene que estar siempre presente en sus estrategias. Música